Muy bien, las ciudades de Halland el Beach y de Hollywood, pues están considerando combinar sus audiencias por infracciones de cámaras en los semáforos a partir del primero de julio. Vamos a hablar de eso en solo segundos. Pero antes, vamos al tema de Venezuela. Es increíble la escasez, hasta dónde llega y cuáles son los métodos que los venezolanos, tanto los que viven dentro del país como los que están aquí exiliados, tienen que tomar en cuenta. Ahora, en vez de dinero, los exiliados venezolanos lo que están haciendo es enviando a sus familiares productos de la canasta básica, que es un fenómeno que dicen que es inédito en el país. La caja resuelta se llama, la caja resuelta para resolver. Es el combo que muchos residentes venezolanos están mandando, en lugar de las tradicionales remesas, otro indicativo de hasta dónde está llegando la escasez en Venezuela. Luis Alfonso Fernández está con nosotros. ¿Ese verbo de resolver también se usa igual en Venezuela? Exactamente. ¿Verdad? Igual. Pero esto es primera vez. Me pegó con resuelta. Esto está pasando obviamente en los últimos meses, pero esto no se había visto antes, imagínense. Entonces, cambiar, en todo caso, ayudar a la familia venezolana con algunos dólares, pues ahora se está haciendo a través de los productos alimenticios. Cosas veréis, Pancho, le dijo el Quijote. Exactamente. Bueno, lo mismo en Cuba, ¿no? Bueno, peor. Lo han vivido desde hace muchos años. Peor. De todo el que va a andar para allá, mi amigo. La comunidad, así es, Josie, la comunidad venezolana del sur de la Florida nunca imaginó que tendría que apoyar a sus familiares en Venezuela con papel sanitario, pasta dental, harina de maíz y otros artículos de primera necesidad que siguen desaparecidos de los mercados y supermercados, tal como lo muestran las siguientes imágenes. Ya tengo mi número pegado. Yo también tengo. Tengo dos, ve. Mira, ve. ¿Cuál es? Mirá, ve. Tengo dos números. Desesperados están los venezolanos por la falta de alimentos y otros rubros. No tengo aceite, no tengo harina, no tengo papel sanitario, no tengo crema dental, tengo que venir por los demás mañana, por el otro mañana, por el otro mañana. En los mercados del gobierno hay un estricto control en la venta de la comida, pese a que Nicolás Maduro suspendió la aplicación de la libreta de racionamiento. Los testimonios hablan por sí solos. Yo vine al Bicentenario el martes pasado, me vendieron dos kilos de agua y me dieron dos bolsas de carne, dos bolsitas de carne. No hoy vengo, que es luna, porque ya se me ha acabado y vienen y me dicen que no, que ya compré, que tengo que esperar los ocho días. Es por esta razón que aquí en Miami, Carlos Ríos, junto con un grupo de venezolanos, creó la caja resuelta a través de su empresa de envíos a Venezuela. Una idea que ya tiene una larga lista de clientes quienes cambiaron la remesa por los productos básicos. Se manda conflé, café, azúcar, pasta, arroz, atún en lata, harina, pan, insólitamente harina, pan. En la caja higiénica está, por supuesto, el papel toalé, que es vital y de absoluta escasez en este momento. Por supuesto, champú, enjuague, desodorante, pasta dental. Ríos resalta que aunque el costo de cada caja más el envío está entre los 80 y 90 dólares, las medicinas son enviadas de forma gratuita. Cree que el impacto de la escasez de alimentos en Venezuela supera a la que sufre Cuba. Y la razón es que en Cuba desconocen estos productos. Lo terrible en Venezuela es tener el conocimiento de la existencia y haber tenido el hábito del uso de esos productos o el consumo de esos productos y no tenerlos hoy en día. Yo creo que realmente es mucho peor que Cuba. Y según los últimos reportes de las principales empresas de importación del sur de la Florida y también de exportación, el envío de productos básicos a Venezuela por vía aérea alcanzó cifras récord jamás reflejadas en este tipo de negocios en los últimos meses. Josie Galindo tiene más información.